Mi marido siempre dijo que la petición a mi padre había parecido como una entrevista de trabajo. Ángeles, está aquí tu nieto, tu hijo, su nieto, Carlos Camacho Gaos. ¿Qué dijo tu padre cuando vio...? Que era mi suma cum laude, pero mi marido añadió, con una ayudadita de mi parte. Como era natural. Muy bien. Gracias Ángeles, ha sido un verdadero placer compartir este rato. A nosotros, y además estoy muy agradecida, es un honor muy grande, sobre todo también el recuerdo de los 70 años del exilio, que todos debemos recordar entre nosotros, es una fecha que no se ha podido olvidar en México, se ha hecho ahora una serie de conferencias recordando a todos los que formaron ese grupo de intelectuales que llegó a México, y yo realmente estoy muy agradecida. Para ustedes, tal vez, para los jóvenes, hoy la guerra es historia, para mí es vida. No es lo mismo. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias.